Todos padres Vamos a iniciar saludando a los amigos de la organización SP de San Pedro Buenas noches Amigos nuestros, ah claro que si También aquellos que le van a la chiva rayada de Guadalajara Hay alguien que le vaya a las aguiluchas de la América Ándale, creo que anda igual O le vamos a Morelia A todos los que nos vamos Bueno amigos nuestros, parece que están solicitando una copia para darle un poquito De todo lo que lleva el rayado rico Con mucho gusto vamos marcando lo que ustedes quieran bailar Para eso, para eso estamos Ahí están los chifes ¿Cómo estamos? Este es un clásico de clásicos Abuelita, soy su nieto Vamos a bailar pues Ya bailamos mucha duranquese, mucho norteño Vamos a bailar una dulce sabrosa Este es un clásico de clásicos Abuelita, soy su nieto Y dice Con el vestido de los oídos del México Y dice Y dice Vamos a bailar una dulce sabrosa Vamos a bailar una dulce sabrosa Vamos a bailar una dulce sabrosa Y yo recuerdo lo que le dijiste Que mi corazón fue a bailar Vaya que bailar Un saludo para las organizaciones a fin Y la banda Nada más estuja, se jude Tiene Saba Tiene Tiene